¿Qué onda amigos de Xagaming? ¿Qué les parece si arrancamos con las notas del día de hoy? Y es que, ¿pasaron de héroes a villanos? Esta es la historia de cómo Nintendo convirtió a leyendas de la música en personajes dentro del juego. Super Mario Bros. 3 es uno de los videojuegos más icónicos de todos los tiempos, y un clásico que se ha resistido al paso del tiempo, y que sigue siendo disfrutado por los jugadores de todas las edades. La aventura de Mario por salvar a la princesa Peach de las garras del malvado browser es una historia que ha sido contada una y otra vez, pero hay un detalle en particular que a menudo pasa desapercibido. Y sí, estoy hablando de los Koopalings, los siete villanos que han ayudado a Browser en su cruzada por conquistar el reino champiñón. Los Koopalings son una parte fundamental de la franquicia de Super Mario. Aparecieron por primera vez en Super Mario Bros. 3, un juego lanzado en 1988 para la consola NES de Nintendo. Desde entonces, han aparecido en muchos otros juegos de Mario, y se han convertido en personajes populares en su propia medida. Lo que muchos no saben es que los Koopalings tienen nombres y personalidades. Estas están basadas en personas reales. En particular, cada uno de ellos está inspirado en una figura importante de la música, lo que los convierte en una de las curiosidades más interesantes del mundo de los videojuegos. Según Dave E. Brooks, localizador de Nintendo of America, fue él quien tuvo la idea de inspirarse en la música para crear los nombres y personalidades de los Koopalings. Como gran amante de la música, Brooks decidió basarse en sus artistas favoritos para darle vida a estos personajes. El diseñador David Brooks reveló que su amor por la música fue la fuerza impulsadora detrás de su inspiración. Como DJ y coleccionista de música, desde hace mucho tiempo pensaba constantemente en la música. Cuando vio por primera vez al grupo de siete Koopalings, la idea de la música estaba al frente de su mente. Brooks notó que uno de los peinados de los Koopalings se parecía al de Beethoven, y así nació Luigi Bunkopa. El siguiente personaje que creó, Roy Koopa, se inspiró en Roy Orbison, que a menudo usaba anteojos. Wendy O. Koopa se basó en Wendy O. Williams e Iggy Koopa en un guiño a Iggy Pop. Uno de los personajes tenía una boca característica, este era grande, por lo que Brooks lo nombró Morton Koopa Jr., en honor al presentador del programa de entrevistas, Morton Downey Jr. Por último, estaba Larry, que no tenía un equivalente en el mundo real, pero simplemente se parecía a Larry. En cuanto a Lemmy, Brooks sintió que el nombre era perfecto para un personaje de videojuegos, y lo imaginó como un Koopalings que haría lo que quisiera sin importar lo que los demás pensaran. Brooks creía que eran los ojos locos de Lemmy los que lo hacían perfecto para este equipo. En última instancia, la creatividad y la imaginación detrás de los personajes de la franquicia de Super Mario Bros., muestran que la inspiración puede venir de cualquier parte, e incluso las figuras históricas y los músicos pueden transformarse en amados personajes de los videojuegos.